Madre mía gente, hoy me he inflado a grabar el video de Jayan y eso, porque si, después de Jayan y todos los videos que he subido y tal, estoy aquí en The Lesson Bridge, en el Nodos, así que bueno, el Nodos para lo que quiero es un ventajadicto, justicia doméstica y ya está, y luego a la simple vista si sale bien, ojo, ventajadicto lo primero, y comprar más no hay que comprar, bueno aquí tenemos Widowine, tenemos de todo, aquí eso es lo guapo y lo que hay que hacer es, pues, nada, las electricidades domésticas para mejorar RK5, Shayva, y ya está, mejoré esas dos cosas y me quedo con la simple vista, fácil y sencillo Mínima ronda, pues a ver si soy capaz de hacer unas 12 matando al Panzer y tal, a ver si soy capaz de cargarme al Panzer y me quedo con su pieza de la Gran Maru que me hace ilustre ojo verde, este nada, nada, combate el truco lento ah bueno, el cuchillo sigue matando de una, en esta ronda hasta la 4, porque tengo el Widowine y eso o sea que eso está bien venga, va esto es como una especie de Road to Revelations ahí, todo raro, ¿sabes? en PC, porque no hay empleo, ya lo tienen que, que gracia, que ahí ya lo tengan, ¿no? que gracia me tumbé la vida, ¿no? esta es la esticia doméstica, bueno, ¿qué mejoramos primero? la Seiga vale está guapa, ¿eh? ahí mejorada, madre mía, la Seiga, qué calidad cuando esto se empieza a descontrolar es cuando ya empezaré a usar más, mejora de la Seiga pero mientras, el cuchillito, que voy igual y como siempre pelaré el cable, porque si no pierdo mis cosas, ¿no? mi vida y todo eso y nadie quiere eso, ¿verdad? de todo modo tengo unos cuantos ventajaditos, pero no, paso a perderlo bien voy a tumbarme sí, ya me había tumbado no sé ni por qué lo compruebo, pero bueno voy a ir tirando de chicle, aunque ya sé que no me va a salir de coña el el esticia doméstica, porque tengo que esperar a la siguiente ronda para que me salga a simple vista, y ya la siguiente, ya, aleatoria otra vez aunque si veo que me empiezan a sufocar muchos puntos, empezaré a tirar de chicle a saco y ya está todavía no sigo matando de uno, así que a ello a saco este náudulo se está guay no es difícil porque tengo todo lado de vida y eso, y bueno lo malo es el Panzer, tío, cuando empiecen los Panzer ahí a tocar las narices eso ya sé que es un poquito más complicado que bueno mi objetivo es ese, matar al Panzer llegar a la 12 y cargármelo aunque no sé si... si no he abierto el mapa a salir del Panzer eso sí que no lo sé porque no hay jeans, no salía que yo recuerdo no hay jeans, por lo menos no salía bueno, ya va siendo hora de... voy a llamar de chicle... así con sus 1500 puntos bueno, que onda de peco, todavía no hace falta a partir de la siguiente sí pasa que haya electricidad doméstica y a simple vista también me gustaría tenerlo no, esto me lo cargo de uno con el Widow Wine y es puto es que el Widow Wine es una pedaza de bebida, tío es la clave bueno a ver a ver qué... qué pasa venga, va tirando de chicle ya chicle verde esto es combate con turbulento que nadie lo quiere uy, 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 uy esto se va a descontrolar no, ya nos hemos ocupado se va si sigue su hija el cherry de hasta ronda está roto, eh el cherry de hasta ronda está roto, eh qué coño era ese es cosa que también muchísimo me lo acordó a ver como que se bucea de tanto usarlo, de tanto spamearlo aunque yo lo veo bien, porque si no está muy grato el disparo recarga, dispara, recarga y ya saco me están invitando en serio a jugar el Black Ops 2 voy a tirar de chicle ya bueno, es que... qué malo puede salir no, a simple vista no, tío que luego voy a intentar sacarlo otra vez no puede ser verdad cuidad con un tanto alarmante ¿qué demonios está pasando ahí abajo? con nada, tío parece que la sombra ya no es segura ¿que hace un mortal en serio? este tipo es amigo tuyo, Richtofen wow, qué rabia, tío qué rabia inténtalo de nuevo atrévete pues nada, usa la shayba que la tengo mejorada y hay que aprovechar eso pinta bala, eh vamos con la shayba que parecía tonta la shayba parecía tonta la shayba, eh no voy a intentar pillarme bala todavía ¿qué pido? elisticidad doméstica y después elisticidad doméstica que me salga en la simple vista, ¿sabéis? eso es lo que me molaría, tío y por eso si me hubiese salido de la simple vista ojo el doble de cabón por dos que esto sí que me interesa bien, bien, bien tres mil puntos, es que esto ya es demasiado que si hace falta pagarlo, se pagan eh, elisticidad, exacto ¿qué eres? ¿dónde vas? ahí está la RK5 aquí está vale, ya la tengo mejorada uy no lo estoy moviendo, no lo estoy moviendo o sea, lo tomando, comiendo no sé lo que digo, vale, ya ya tengo la simple vista, esto es lo que quería yo tener shayba mejorada, RK5 mejorada y... y a simple vista ese era mi objetivo y ahora a poder pancer a ver si somos capaces de matarlo para ir dando brazos y a los puntos la sigue segura o se me llega a escapar uy, la que podría haber liado si se me llega a escapar de la simple vista este, ¿sabes? cuando es lo que quería yo se subo encima se subo encima es más fácil, creo yo al menos lo veo más fácil para hacerlo pugna de cúmulos rex rex cablibur 115, vale por si te lo hice bueno, ronda 9 a por la 12 y a chicle no diríamos más eso sí si palmamos con el ventajadito pues nada palmamos y... termino vídeo y pelotable así de claro como siempre o sea que la despedida se saca pero en plan muero y... bueno, espero que les haya gustado lo de siempre las municiones les cuestan, eh a los zombies, chaval los puntos me da igual para... para comprar de pared pero en plan sí no veo zombies vale a por... bueno, todavía nos quedan dos rondas más y vamos a poner nuestro amigo el pancer a no ser de que aquí dentro no se meta aunque claro por aquí dentro sí se debería de meter no lo sé en Origins por lo menos en el No Wars no se metía dentro a ver espero que en The Lace Enrich tampoco pero si se mete el marco cuba en Source of People digo yo que se da porque aquí el pancer también se mete supongo, no sé una teoría un poquillo loca que tengo esto no hace falta ya la pistola no la voy a usar porque si no ya sí que se me comen con la seda mejorada voy bien aquí campeando hasta la... hasta la doce para matar al pancer y eso puedo y claro, matar al pancer es complicado, eh hasta con el arco cuesta el arco normal sin mejorar cuesta lo suyo tiene que meterle tres tidos cargados creo que eran tres o cuatro cuatro me parecería dos para quitarle el casco dos para matarlo ronda once quedan... queda una más y en la doce siempre sale el primer pancer y a ver si sale de verdad y me lo cargo y me quedo con su pieza de la gana que eso es lo que me interesa en este nuevo boss conseguir lo suyo Fetsubou será más fácil supongo bueno y este mapa para el... la paquilla chata anda que no me va a costar chaval Fetsubou va a ser fácil excepto la parte en la que necesite el cebo de araña que nunca lo he hecho y lo intenté una vez y me... y no lo conseguí porque dicen que es muy difícil tío que es verdad que es complicado eh porque tienes que saber la daña bien y cual es y como no te salga y iniciar partida y luego se te quitan la gana de volver a jugar el mapa pero bueno todavía tengo tiempo para... hacer todo esto hasta que salga Revelations y el trasero esos cabrones tengan unas coces de aupa vamos a pegar una munición porque este hombre hay que cargárselo y qué raro que no me hayan dado Liquid Divinium bueno ven para acá Panzer que sé que quieres venir exacto tú sí que vienes ya empezamos ya empezamos ya empezamos con tus mierdas estas las stuns asquerosas necesito concentración gente si no hablo es por eso quitarme del medio gracias y ahora sí que me lo cargo amazing bueno cojo la pieza y termino vídeo eh bueno le doy la pausa uy bueno lo he conseguido gente tampoco madre mía como como me ha dejado el Panzer madre mía Willy pues nada este ha sido la part... el Nodols que digan ha sido el Nodols y bueno como quita el pause me revientan o sea que termino vídeo y hago el F4 del tirón así que esto ha sido todo chavales espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós